Amigas y amigos de toda Euskal Herria, tenemos mucho que compartir, tanto que hoy más que nunca es necesario estrechar los lazos entre los diferentes pueblos del Estado español, sumar y coordinarse, más y mejor. Nuestro problema jamás puede ser España y los españoles. Tan legítimo es sentirse español como vasco o catalán, o sentirse a la vez ambas cosas de manera espontánea y natural. Y así es en el caso de muchos vascos o catalanes, así es en mi ciudad, San Vicenç dels Horts, y así es entre muchos de mis amigos, compañeros y compañeras. Y eso no les impide compartir un mismo proyecto de futuro, un mismo proyecto de libertad, igualdad y fraternidad, la voluntad de vivir y convivir en una república catalana. El 1 de octubre, en Cataluña, pero también para muchísima gente de otras latitudes, evidencia la sinrazón del Estado español. El 1 de octubre marca un antes y un después. Ya no hay marcha atrás posible. El 1 de octubre vivimos como millones de personas se acercaron a los colegios electorales, pese a los golpes, los porrazos y las amenazas. Ese día vimos la fuerza y vitalidad de la pacífica y tenaz defensa de un derecho fundamental. Vimos como decenas de miles de ciudadanos soportaron una lluvia de golpes por defender cívicamente las urnas y poder expresar una opinión a través de un referéndum. Y denunciamos una democracia que cogea en manos de un nacionalismo español que erosiona la convivencia y pretende resolver los problemas a golpes, ya sea policial o judicial. Este Estado no prioriza los derechos, ni cifiles, ni sociales, ni las libertades. El Reino de España involuciona y tristemente nos demuestra que su razón de ser, la última, tiene mucho que ver con blindar una herencia y unos privilegios, los de un régimen que sirve los intereses de unos pocos frente al resto. El Estado parece sentirse fuerte y reacciona arremetiendo contra la ciudadanía, por pacífica que sea. Cuando un Estado no protege a sus ciudadanos, cuando les golpea y les impide expresar su opinión, ha dejado de ser un instrumento válido para servir a esos ciudadanos. Pero tal vez este Estado no sea tan fuerte. Y está espantado cuando niega el diálogo y le emprende a golpes, aquí o allí. Esa es una razón más para aunar esfuerzos, para lograr una mayoría social mucho más sólida y para ofrecer un proyecto entregador ilusionante para todas y todos. Recordaros de esa ya célebre canción, la estaca, traducida a multitud de idiomas que dice aquello de Si yo les tiro fort por aquí, si tú les tires fort por allá, segur que tomba, tomba, tomba y nos podremos liberar. Nos podremos liberar. Hay que seducir. Hay que convencer. Hay que ofrecer un futuro ilusionante. Hay que luchar por una sociedad más justa y libre. Y esto es lo que hacemos y que tenemos que hacer conjuntamente. Un abrazo a toda la gente de Euskal Herria, un abrazo a todos los que la aman, aman la libertad. Persistid, porque yo lo haré. Nosotros lo haremos. Hasta que se dibuje una sonrisa inmensa en la cara de toda la buena gente. Muchísimas gracias. Oriol Junqueres, Soto del Real, 18 de abril.